El presidente de OCE, Raúl Montero, participó este martes en la inauguración de una planta de tratamiento de líquidos residuales en Colonia del Sacramento. En ese marco, fue consultado sobre la obra de saneamiento que se está desarrollando en Juan Lacase. Bueno, Juan Lacase es una necesidad, también en el saneamiento, como en toda localidad, es una obra largamente ambicionada y esperada. Por lo tanto, nos pusimos muy contentos cuando pudimos encararla. Es una obra costosa, de casi 10 millones de dólares, y no estoy contando algunas otras cosas que van a venir después. Pero sabemos que está teniendo algunos problemas con los vecinos. Tuvimos alguna serie de reuniones con las fuerzas vivas de la localidad y también con el señor alcalde. Inmediatamente se pusieron en marcha algunos contactos con la empresa, a los efectos de que tomaran alguna especie de medidas, que el ritmo de pavimentación estuviera más acorde con el ritmo de colocación de caños. Se habló de ese tema, y bueno, hay un compromiso de la empresa de tomar medidas en cuanto a eso. O sea, lo que quiero decir es que no queden tantos frentes de obra abiertos, y en la medida que se vayan colocando caños, a la vez, no sea muy largo el tramo en que las calles queden descubiertas y sin pavimentos. Sabemos que hay un acuerdo entre la empresa y la intendencia por un tema de calidad de los pavimentos. Nosotros no podemos interferir en esa situación, los dueños de los pavimentos son las intendencias. Por lo tanto, estamos muy de acuerdo en que se lleguen a ese tipo de acuerdos. Lo único que no queremos es que se demore la ejecución, así que bueno, vamos a esperar un poco. ¿La empresa incumplió con alguna exigencia que tenía OCE? La empresa no tenía plazos definitivos, plazos definitorios, pero sí no es práctico, no es de una buena práctica de construcción tener ese ritmo de pavimentación tan diferente al ritmo de colocación de caños. Eso fue lo que se le hizo saber a la empresa. OCE tiene mecanismos con los pliegos para forzar. Por ahora se conversó, esperemos saber cómo reacciona la empresa a los efectos de decidir si hay que tomar alguna otra medida. Montero, no cabe duda que la obra es, bueno, largamente esperada, como usted decía, y muy importante, eso no está en discusión. Ahora, hay un gran malestar en la población por la forma en que se ha realizado. Usted, por sus palabras, decía y está en conocimiento de eso. Un poco, OCE, como contralor responsable final de esto, ¿qué medida va a tomar en cuanto de aquí en adelante? Bueno, yo creo que ya lo contesté, pero en primera instancia se habló con la empresa y se indicó que debían acelerar el trámite, la pavimentación. El alcalde dijo que no se había puesto una gota de asfalto, más que acelerar, no se ha empezado. No, ya se empezó, sí. Ya se hizo alguna imprimación hace una semana. No sé de cuándo son las declaraciones del alcalde. Pero bueno, eso no es importante, que hace ha sido una semana antes o una semana después. No quiero contradecir al alcalde. En general, yo comentaba que esto es lo mismo que pasa cuando uno está haciendo obra en su casa y está viviendo en la misma. Llega un momento que se hace difícil convivir con la obra, eso le pasó a la ciudad. Pero más allá de contemplar esas posibilidades, y no quiero justificar a la empresa, quiero decir que OCE le comunicó a la empresa su malestar por esa situación y que como medida posterior podría llegar a decir, bueno, no coloquen un caño más hasta que no empiecen a pavimentar. O sea, esa es una medida que todavía no tomamos, pero que está dentro de las posibilidades de la empresa y esperemos que no la tengamos que tomar. ¿Va a visitar Juan Acaso usted? Es probable que me haga una pasada. Se lo prometí a los vecinos que luego de la reunión con el alcalde y con dos representantes del centro, creo que de la parte comercial, del centro comercial, lo iba a hacer. Así que es probable que en estos días pase por ahí. Gracias. 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 Gracias.